Habitantes de la parte alta de la colonia Jardines del Verger en Zapopan se quejan porque las últimas tres administraciones que encabezaron Pablo Lemus y Juan José Frangé los han ignorado para dotarlos de los servicios como luminarias, seguridad, trenaje, calles y demás, pese a ser una colonia regularizada desde hace décadas. Es imposible transitar por aquí, los carros se dañan constantemente, llantas hay que estarles cambiando a los vehículos, las suspensiones, o sea es increíble el estado en el que se encuentran nuestras calles. Le pedimos atentamente al gobierno en turno, a Juan José Frangé, a todo su gobierno, a las autoridades que sean competentes para darnos solución a todas estas problemáticas porque es imposible estar transitando, ya no digamos las gentes que pasan por aquí, bueno pues ustedes se pueden dar cuenta que no se puede así. Los vecinos critican que de las pocas ocasiones que el personal de obras públicas de Zapopan se ha presentado en la zona para tener un diálogo, les piden que sean ellos los que compren el material para poder realizar las obras ya que no se cuenta por el momento con presupuesto. Tuvimos un acercamiento con obras públicas, vinieron aquí personal de obras públicas y bueno la respuesta no fue la que nosotros esperábamos, no fue una respuesta totalmente negativa, fue de que nosotros teníamos que comprar material, nosotros teníamos que conseguir el personal, nos dijeron que estas calles no necesitaban intervención, que había calles peores, entonces pues es el colmo de los colmos. Aunque se alegran por las colonias aledañas que sí han obtenido apoyos en sus servicios, exigen a la autoridad tomarlos en cuenta ya que en Jardines del Vergel se paga predial por lo que quisieran ver sus impuestos reflejados que por cierto no son nada baratos. Y un gran predial, nos cobran como si viviéramos en Puerta de Hierro la verdad, no tenemos ningún servicio, gracias a Dios tenemos luz porque el sistema de comisión es que si te ve colgado viene y te pone la luz y pues bueno eso ya es una gran ganancia para nosotros porque vivíamos en la boca del lobo, estas calles estaban totalmente oscuras, no podemos transitar después de las 7 de la noche porque la delincuencia está terrible. Los vecinos de Jardines del Vergel han entregado cerca de 10 oficios a las autoridades de Zapopan y no han obtenido respuesta de ninguno, esperan que la siguiente administración que encabeza Juan José Frangé los tomen en cuenta para obtener los servicios denunciados. Con las imágenes de Juan González para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.